Tras el éxito de la primera campaña de recogida de juguetes el año pasado, el Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Manzanares y el Foro Ciudadano de la Agenda 21 repite esta iniciativa, de la que se espera una buena aceptación y máxima colaboración por parte de la población manzanareña. Con esta campaña se pretende recoger los juguetes viejos, aquellos que ya no se utilizan y que se convierten en residuos. Con el doble objetivo de evitar la incorrecta gestión de los mismos, ya que, en la mayoría de los casos, estos acaban depositados en los contenedores de RSU cuando se deberían llevar al punto limpio. Y, en segundo lugar, responder solidariamente a las necesidades de los niños que hoy día no tienen juguetes. Aún en época de crisis, se puede constatar que el primer mundo no está, de forma general, necesitado de juguetes. Por eso, el destino de los que aporte la ciudadanía de Manzanares será principalmente a ONGs que tienen su ámbito de actuación en países con menor nivel de desarrollo, como Centroamérica o África. Para el desarrollo de esta campaña, el Foro Ciudadano de la Agenda 21 local y la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Manzanares han solicitado nuevamente la colaboración ciudadana de la localidad. La iniciativa, que se puso en marcha por primera vez en la Navidad de 2009, obtuvo mejor respuesta de la esperada por los organizadores, no sólo por la cantidad de juguetes aportados, sino también por su buen estado y perfectas condiciones. La entrega de los juguetes se deberá realizar en la Casa del Deporte de Manzanares, situada en la calle Monjas número 12, hasta el próximo 14 de enero de 2011, en horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde durante diciembre, y de 9 a 2 y de 5 a 8 de la tarde durante enero. En este sentido, las entidades organizadoras de la campaña informan que ésta finalizará después de las fechas navideñas para dar cabida a más juguetes tras la llegada de los reyes, ya que muchos de los antiguos acabarían en la basura. De esta manera, también se consigue otro de los objetivos que persigue la campaña, el de cuidar el medioambiente, evitando que los juguetes que ya no tienen utilidad en un hogar se depositen en los contenedores de basura o de reciclaje.